Música Como yo conozco al mundo y a cualquiera doy razón Hoy a todos yo pregunto si conocen mi nación Donde está la más famosa bella ruina de Copán Donde hay ríos que arrastran moro puro y sin igual En Honduras, en Honduras, en Honduras En Honduras, doble cuna de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras En Honduras, doble cuna de Francisco Morazán Música Donde está lluvia de peces con milagro celestial Donde hay una virgencita, madre y reina nacional Donde han visto una bandera reportándonos la unión Donde hay tierra para todos los que quieran trabajar En Honduras, en Honduras, en Honduras En Honduras, doble cuna de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras, en Honduras Son de cuna de Francisco Morazán Música En Honduras, en Honduras, en Honduras Doble cuna de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras En Honduras, en Honduras Son de cuna de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras Son de cuna de Francisco Morazán Gracias por ver el video.